Saludos, soy A3NuevoWat, estamos en un nuevo vídeo de Pokémon Negro 2 Starterbox Y bueno, no he leveleado, la verdad, no he leveleado y ya levelearé el próximo día Que el próximo día ya creo que toca gimnasio Pokémon, la verdad Tenemos a Arich, que, joder, la verdad, lo capturamos el otro día y está bastante, bastante bien Bueno, eso, no he leveleado, así que nos voy a enseñar los movimientos Y tenemos que dejar a Marowak, porque al final no necesitábamos corte para nada No necesitábamos corte para encontrar al del equipo Plasma, así que vamos a guardar a Marowak Porque no lo necesitamos para nada y está muerto, así que venga Le dejamos ahí, X Y vale, hoy tenemos que ir a lo de las cloacas, porque están los del equipo Plasma, creo recordar Sí, los del equipo Plasma y tenemos que desbaratar, digamos, los planes Y para eso primero tenemos que ir al gimnasio, como que queremos luchar contra él y Camus nos dirá que vayamos al muelle Y en el, digamos, o sea, en las cloacas hay dos rutas donde podemos capturar Pokémon Así que, perfecto Eh, ya se ha vuelto a ausentar Camus Ah, Iris, hola Ah, eres tú, Iris Conce Efectivamente, me temo que Camus ha salido por las razones que sean Hmm, sí, Camus siempre está con el mismo cuento O es que, o es solo impresión mía Dice que la musas la han abandonado y al abandonar el gimnasio su imprevio aviso en busca de la inspiración Eh, pero tú no eres el equipo Plasma, pero si se disolvió hace dos años O es que no tienes, o es que no tienes relevancia En fin, como te veo en apuros voy a ayudarte Hmm, un lugar donde se pudiese encontrar tipos sospechosos Pues las cloacas Ya lo tengo Tal vez esté en donde yo me sé Tal vez esté en donde... Eh, vaya, vaya, y si Camus son tan para igual Como ha doblado esa esquina ahí, supongo que va en dirección al centro Pokémon ¿Sabes dónde está? Baja Sí, 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 ya sé dónde está O sea, dice Ah, ya sé dónde Y no te dice, vale O sea, tienes que buscarte tú la vida, ¿no? Pero bueno, venga Eso, como iba diciendo, en las cloacas hay dos rutas nuevas Donde podemos capturar Pokémon Así que podemos tener dos Pokémon nuevos en nuestro equipo Para el gimnasio Pokémon Así que, perfecto, la verdad Eh, venga, vamos Ahí enfrente del muelle, justo al callejón Eh, es uno de los lugares más sospechosos de la ciudad porcelana Vale, pues seguimos Y está... Aquí es este muelle Por cierto, ven Echemos por aquí, echemos un vistazo Vale, pues vamos para acá Y supongo que aquí estaba Camus Creo recordar Venga, vamos Hola Eh, desde aquí puedes acceder a las cloacas Que no te parece un lugar sospechoso Eh, la verdad Las cloacas Un poco La verdad Hola, azul ¿Pasuli se ha encontrado el equipo plasma? Sí Chachi, pero no hace falta que me lo cuentes Eh Pero que me cuentes bolas con tal de no decepcionarme El único lugar al que no he echado un vistazo todavía es Pasuli, échame un cable O sea, y tengo que ir contigo obligatorio O sea, es que Qué manía Con decir a los niños que tengan que salvar el mundo De verdad A ver, venga Vamos para las cloacas Y esto ya es ruta nueva Eh, tienes que estar en plena forma Yo podría enfrentarme a ellos solo Pero una ayudita no me vería nada mal No pasa nada Yo curaría vuestros Pokémon ¿Vienes conmigo, Asuli? Sí Perfecto Ahora vamos a buscar al equipo plasma Vale Esto es ruta nueva Así que Aunque estemos con azul, ¿vale? Nos, ahora evidentemente Como Eh Estamos con azul Somos dos Pues nos saldrán dos Pokémon salvajes a la vez Y tenemos que capturar a uno de ellos O sea, el Pokémon que no matemos Eh, será nuestro primer Pokémon de ruta Y... Vale, ahí está Primer Pokémon de ruta Van a salir dos A ver cuáles Vale Un Inbipon y un Pachirisu O mole Prefiero al Pachirisu Sinceramente O sea Antes que el Inbipon Prefiero al Pachirisu Y yo, Shoke Inbipon Me encanta como Pokémon Eh, Tepid O sea Tepid Qué posibilidades tenía De tener un Starpeon En fin, venga Eh, quiero matar A ese Inbipon Para poder capturar A Pachirisu Pero el problema es Que O sea Que el Tepid Va Eso Va a atacar A cualquiera A ver, venga Ida y vuelta Inbipon Mátalo Mátalo Ah, no le quita casi nada Pensaba que le iba a quitar más Vale El problema ahora es el siguiente Eh, Tepid Seguramente que vaya a hacer Nitrocarga Contra 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 Pachirisu Para matarlo Pero Si le mata O sea Es que no sé qué hacer Porque si hace Nitrocarga Contra Pachirisu Le va a matar Y yo El ataque que haga A cualquiera Le mato Así que No sé qué hacer No puedo tirar Pokémon Vale Voy a cambiar de Pokémon Para perder un turno Vale Porque así Tepid Que Pokémon mata Porque si mata O sea Si hace un ataque a Pachirisu Y yo hago un ataque a Ipon Igual matamos a los dos Pokémon Y al final me quedo sin primer Pokémon de ruta Así que prefiero que Tepid Mata el que sea Eh, voto fuego Vale A Ipon Vale Y no le mata Y no le mata Me vuelve a pasar lo mismo Me vuelve a pasar lo mismo Porque ahora puede atacar A cualquiera Que a cualquiera le va a matar No sé si me explico Pero bueno Yo me entiendo A ver Vale Pues tenemos que volver A cambiar de Pokémon Claro que sí A ver Renga Ahora sí que sí Eh Tepid va a matar A uno de los dos Pokémon Por favor Que mate a Ipon Para que yo me pueda quedar Con Pachirisu Aunque La verdad Los dos Pokémon Son interesantes Yo quiero a Pachirisu Simplemente Por un Pokémon De tipo agua O sea De tipo eléctrico Como os he dicho No Vale Vale A ver Por favor Que haga voto fuego Y mate a Ipon Por favor Mata a Ipon O sea Yo estoy haciendo en el combate Mucho O sea Yo estoy aquí Cambiando todo el rato De Pokémon Para que Tepid Por favor Mata a Ipon Por favor Tepid Mata a Ipon Mata a Ipon No, no, no Apachirisu 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 No No Yo quería Apachirisu No a Ipon Envypon Perdón Estoy diciendo todo el rato Ipon Pero Ipon es super evolución Este es Envypon Joder Ha fallado A ver Y ahora le matará Es que ahora le matará seguro O sea A ver No Que quiero tirarle una Pokéball Por favor Captúrate Ipon Por favor Captura Envypon Mejor dicho Todo el rato Con Ipon Y yo voy a ir mirando Voy a encender mi móvil Y voy a ir mirando ya El mote Que se va a llamar No Pero no es Capis Me toca No le mates Por favor No le mates 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 Vamos De otra Nicotocarra Yo creo que no moriría O si No lo si A ver Vale Que eso Que yo voy a ir buscando El mote A ver Entro en Youtube Y a ver Y a ver A ver Captúrate por favor Uno Dos Tres Ay No 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 por favor No mueras No mueras No mueras No mueras No 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 Vamos Vamos Última oportunidad Última oportunidad Arañazo Arañazo Podrías atacar Podrías atacar a Tepic No por favor O sea Que a Tepic no le han dado casi Venga Última oportunidad Por favor Envipon Captúrate Por favor Por favor Que ya tengo un mote listo para ti Uno No 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 O sea Es que encima que no puedo quedar con Pachirisu Tampoco me puedo creer Con a Envipon Envipon Que estoy repitiendo todo el rato Y pon No En serio Joder Que mala suerte Es que Pachirisu habría sido Pachirisu Porque tendría un Pokémon Que es muy eficaz O sea Tendría un Pokémon para luchar contra los de tipo agua A ver Sí, sí Huimos Vale Zundurus No Zundurus Este es Landorus Perdón Este es Landorus Que me equivoco Joder A ver Es que Envipon Tío Es que Joder Ah Qué mala suerte De verdad A ver No sé cómo nos hemos librado Del combate contra ese viejo De verdad O sea Pensaba que nos veía Pero bueno Venga Seguimos por aquí No sé por dónde estoy yendo No me acuerdo muy bien De por dónde Estaba la equipa Por Asma Ni a por el estilo Así que venga Tengo que comprar Repelentes La verdad Vale Ninguno Bueno Bueno Velusum Me podría también Haber servido Contra Velusum También podría haber estado bien La verdad Sí Pero no Es que Qué mala suerte De verdad O sea Es que encima Bueno no Es que no podía haber hecho nada Bueno yo no he hecho nada He estado todo el retocamiento Del Pokémon Pero bueno A ver Sí, sí Podrías combatir contra Azul Porque justo me va a tocar Combatir contra ti ¿No? O sea Justo me va a tocar A mí Combatir contra ti No podías Desafiar A Azul ¿No? ¿Verdad? Que va A ver Magwile Magwile A ver Ah Puedo hacer ida y vuelta Como siempre Pues vamos con ida y vuelta Luego saco también A otro Pokémon Y listo Ahí está No es muy eficaz Ha vuelto a Basuri Y ahora sacamos A Federico A ver Tengo que dejar De utilizar Tanto a Federico O sea Se estoy utilizando Todo el rato Pero bueno He usado Bomba Fango ¿Vale? Vale Uf Uf Vale Es eficaz Pero no me ha quitado mucho Por el nivel Digamos con cualquiera Con llama azul Yo creo que ese Magwile Debería de morir Así que venga Magwile Por favor Sé bueno Y muérete O sea Por favor Sé bueno A ver Ahí está Perfecto Magwile Debilizado Era evidente Lo era Pero bueno Venga Y sube a nivel 18 Perfecto Vale Tengo que mirar A qué nivel Están los Pokémon De Camus Siempre digo lo mismo Y luego O no lo miro Como en el combate Contra Cheren En la primera de Gaia O lo miro mal Y veo mal los niveles Como en el combate Contra Contra Ahora no me sale el nombre Contra Hiedra Que mide mal los niveles Y dije que su máximo Estaba a nivel 16 Así que yo levelé Mis Pokémon Hasta nivel 17 Más o menos Y luego Su máximo En realidad Estaba a nivel 18 Así que venga A ver ¿Dónde está El equipo Plasma? Equipo Plasma ¿Dónde estáis? ¿Queréis dejarme en paz? Por favor Pachirisu y Rattata No es mal que no me ha salido Rattata Como uno de los primeros Pokémon de ruta O sea Porque llego a tener que En vez de a Pachirisu Porque si pasa lo mismo En vez de En Vipo Me había salido un Rattata ¿Tenía que capturar un Rattata? Como que no O sea Es que no quiero tener un Rattata En mi equipo La verdad Pero bueno Venga A ver Igual es por aquí No Pues tenemos que subir Por donde hemos bajado No sé por donde estoy yendo La verdad Un Empoleon Un Empoleon Sí que habría sido buenísimo Un Empoleon Como primer Pokémon de ruta Aparte de que es un Starter Que me vendría súper bien Es que un Empoleon ¿Por qué no me ha podido salir Un Empoleon? Bueno No he capturado Ninguno de los Pokémon Que me ha salido El primer Pokémon de ruta Pero bueno A ver Sí, sí Viejito Vete Vete Ahí está Perfecto Vete Y creo que tenemos que bajar Por esa escalera No lo sé Muy bien Bueno Todos los legendarios Me salen Ahora me escriben En el episodio pasado Me salió a Usie También me ha salido aquí A Landorus O sea Todos me han salido O sea Tenía Esta serie No es O sea No es de Starters Yo creo que es de legendarios Es un legendario Loca A ver Que sí Que me dejéis en paz Pokémon Por favor Sea Kiff Y La Vesta La Vesta Como sea Pero sí Eso A ver Venga La Pre-evolución de Volcanona Creo recordar Sequía Vale El Sol Va fuerte Oímos Y a ver Equipo Plasma ¿Dónde estáis? ¿Por aquí? No 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 es por aquí Pues Subimos Y A ver ¿Dónde? Igual hay que bajar por aquí Y no era tan difícil No tenía que haberme dado toda la vuelta Como he hecho antes Pero bueno A ver Que sí Que huimos A ver Huimos Cache de Pachigisu Vale Huimos Perfecto Gracias por dejarme huir Y a ver A que es por aquí Y no tenía que haberme dado Toda la vuelta que me he dado Porque me he ido hasta el otro lado A ver ¿Queréis dejar de salir Pokémon? O sea Que ya sé que no puedo capturar el primer Pokémon de ruta Todavía tenemos otra oportunidad de capturar el primer Pokémon de ruta Y por favor que me salga un Starter o un Pokémon muy bueno en esa ruta Que me salga también un Empoleon en esa ruta Que habría estado muy bien A ver Cuerda huida Uy que bien Creo que aquí no puedo utilizar una cuerda huida Porque esto no cuenta como cueva Pero bueno ¿De qué veis vosotros? Panda de Impresentables del equipo Plasma A ver Tampoco hace falta decir esas cosas Como me dices A nosotros no nos trates como simples villanos Y no nos interfieras en nuestros planes para liberar a los Pokémon Cierra la boca Vais a liberar Vais de liberadores de Pokémon Cuando no sois más que unos vulgares ladrones Y para como luego los utilicéis como si fuesen objetos Acallar entregándonos los Pokémon ya mismo Vamos Basuri Vale pues Combate doble puede ser Espero que no sea combate doble por favor No Combate doble no A ver Sé que tengo a O sea La ayuda de azul Pero sí que me da igual Porque Puede matarme a uno de mis Pokémon Por hacer el tonto Bueno Puede ser un ataque que Afecte a los tres Y matarme también en mis Pokémon Odio los combates dobles Vamos con Pues como siempre con ida y vuelta O sea El ataque de Kina Es ida y vuelta Siempre No sé por qué Pero bueno No es muy eficaz Pero Ahora sí le quita A ver Vamos a sacar otra vez A Sé que tengo que dejar de utilizar a Federico Pero es que está en nivel 23 Y así le gano a estos Dos Pokémon Súper rápido Venga Botofogo Vale Podrías haber hecho Botofogo también A Golbat Que podría haberlo matado Pero bueno No afecta a Federico Es que Soy de tipo fantasma Que no Bueno da igual A ver Vamos con llama azul Y matamos ya Va Vamos a matar ya A Golbat Tepic Botofogo Perfecto Vale Que sincronía De verdad Él mata a Kumpin Y yo voy a matar ya A Golbat Así que Ahora no Ahora no muere Golbat Y quedo yo mal Pero no Yo creo que una llama azul Este Golbat Debería de morir O sea Por favor Golbat Muérete Que va a ser un sitio mejor Ahí está Golbat muerto Perfecto Y Kina puede No No sube Nadie sube Ni nadie En serio Esto ha empezado a adaptarme De tanto perder Este Pokémon que he robado No sirve para nada Es que si lo robas Y no le das cariño Pues Pues no te quiere Eh Si que son fuertes Pero da igual Ya tenemos los Pokémon Que necesitamos Larguémonos O sea Siempre Siempre consiguen hacer todo Míralos corriendo Como si fuesen Patrat Bien Sigamos avanzando Puede que encontremos Más de esa chusma Dudo mucho Que eso sea realmente necesario Chicos Hola ¿Quién es? Ah Camus Hola Camus ¿De dónde vienes? Anda ¿Tú no eres Camus? ¿El líder del gimnasio? En efecto Soy Camus El único inimitable Yo mismo Y por he visto Eh Yo he visto No he visto Mejor dicho Perdón A nadie sospechoso Por aquí cerca Ah no Eh no Pues no Que yo también estoy vigilando A los del equipo Plasma Que conste Pero bueno Vamos a salir de aquí O no Estar en las clorcas No es mi idea De inspiración artística Que digamos Ah Es cierto ¿Verdad que hace dos años Tú y el resto de los días De gimnasio Ya estés contra el equipo Plasma? Gracias por lo de antes Toma Para ti No te cortes ¿Qué me das? No 0 4 Fuerza Gracias Voy a buscar el resto De esos impresentables Del equipo Plasma Pagarán caro Lo que han robado Esos Pokémon Te lo aseguro ¿Vale? Y yo voy a ir a curar A mi Pokémon Y a buscar aquí Se ha ido A buscar aquí Mi primer Pokémon de ruta ¡Eh! ¡Tú! Ahora ¿Ahora qué? ¡Oh! ¡A Cromo! ¡Hola Cromo! Eh De modo que Has usado La fuerza De tu nuevo Pokémon Contra el equipo Plasma Ha sido una demostración De destreza Bien Más que bien Formidable La par que Interesante Desde luego Y se va O sea Me hace cumplidos Y se va Pues gracias ¿Quién será ese tipo? Es a Cromo Bueno ¿Qué más da? ¿Y tú qué vas a hacer ahora? Si quieres puedes quedarte aquí Y entrenar a tu equipo Pokémon También puedes venir a desafiarme Al líder Al gimnasio Hasta pronto Vale Pues Eh Quiero Ir primero Al Al centro Pokémon A curar a mis Pokémon No está muy mal Pero Por si acaso Vamos a ir a curar a mis Pokémon Y también tengo que comprar Pokéballs Porque creo que solo me quedan Una o dos Y evidentemente Antes me ha jugado Yendo con cinco Pokéballs Y no hemos capturado Pokémon Pero Bueno Antes no Ayer O en el episodio pasado Pero esta vez No me la voy a jugar O sea Esta vez vamos Con un montón de Pokémon Porque esta vez Sí que sí Quiero capturar el Pokémon De esa ruta Y por favor Me podría salir un Empolion O sea Es que ese Empolion Tío Ojalá que me hubiese salido Primer Pokémon de ruta Bueno Que me hubiese salido Sí Porque me hubiese salido Porque al salir un starter Tengo tres oportunidades Para atraparlo Así que Podría haberlo atrapado Así que Que me salga un starter Por favor Por favor Un starter Me da igual que sea Otro de tipo de juego Yo quiero que sea Un starter Tu amigo Parecía estar algo enfadado Ha ido todo bien En las cloacas ¿Qué vas a hacer ahora? Te has cruzado con Camus El líder del gimnasio En las cloacas ¿No? Tal vez te vendría bien Ir al gimnasio Pokémon Para ponerte a prueba Estoy seguro Estoy segura De que a través De los combates Tu equipo Pokémon Te entenderá cada vez más O sea Te entenderá cada vez más Haciendo que combatan Y que se hagan Daño Claro O sea Lógica de Pokémon Pero bueno Venga Vamos a curar a los Pokémon A comprar Muchas Pokémon Porque quiero capturar Ese Pokémon Sí O también Me da igual Lo que salga Bueno Si me sale un Rattata Pues Lo atraparé A regañadientes ¿No? Pero a ver Vamos a comprar A ver Cinco Super Balls Sí Cinco Super Balls Y como siempre Yo compro De diez en diez Bueno Super Balls No porque son caras Pero venga Y vamos a comprar Diez Pokéballs Y así nos dan Una Honor Ball Gratis Gracias Guarda las Sí Y también Incluso es una Honor Ball Gracias No Vale Puede ayudarte en algo más No Vamos a ir a curar ahora Rápidamente los Pokémon Hola enfermera Yo Vuelvo a estar aquí Tranquila Que no No me vas a poder mucho más Voy a ir al líder del gimnasio Y voy a volver Y voy a tener que levelear Para el próximo día Uff Para el próximo Especial El próximo día toca Gimnasio Pokémon Así que voy a tener que levelear Bastante No sé a qué nivel De estar a Camus Pero Si quiero levelear Más o menos Lo levelear Está el nivel Que está Federico Y Federico está a nivel 23 Así que tengo que subir Casi a todos A nivel 23 Así que voy a tener que levelear Bastante Pero bueno Venga Entremos ya a las cloacas Y vamos A buscar A nuestro primer Pokémon de ruta A ver Que huimos Ahora me sale Pensaba que iba a salir Ahora Empoleon Como me saliese Ahora Empoleon Me iba a enfadar Entre mucho Y muchísimo Venga Huimos Y vamos a capturar Ya ahora Venga El primer Pokémon de ruta Voy a ir buscando El mote Bueno el mote Ya lo tenía buscado Porque se lo iba a poner A Lenby Pong Pero Ha muerto Así que venga Primer Pokémon de ruta Esta que no he leído Que ruta Ese es un Rogge Roggenrola Perdón Vale Roggenrola Que evoluciona A Boldor Y a Jigali O Gailo Como se llame A ver A ver La cosa es La siguiente Que no sé Si lo del internet Evolucionar por intercambio Está Evolucionar por intercambio Está randomizado Creo que se iba a mirarlo Y ahora vuelvo Vale Lo del intercambio Está randomizado Y Voldor Evolucionaría A Rigarit En el En el nivel De 37 Así que Si evoluciona Su tercera evolución Pues si Le voy a capturar Vamos Con Ida y vuelta No debería de quitarle Mucho Así Sigamos Con Ida y vuelta Y Quitamos A Uff Uff Aún así Le he quitado Mitad de vida Y Vamos a sacar A Federico Si a Federico Venga ¿Por qué no? Vale Sacamos a Federico Y ahora Si que sigamos A ir empezando Tirando Superballs Porque Quiero a este Enrola En mi equipo Y no sé Qué pasa Pero es que Ahora Para mí Los Pokémon De tipo agua Es que Uff Es eficaz Vale Es crítico Vale Me ha quitado Tanto por crítico O sea Aunque Si el siguiente ataque Que no me hace crítico No me dejaría en rojo Supongo No sé Vamos Primero con una Superball Y eso es lo que va diciendo O sea Ahora Es que los Pokémon De tipo agua Me hacen mucho daño En el equipo actual Tenemos A dos Pokémon De tipo fuego Y luego Si capturamos Este Roguenrola También este Roguenrola Que es de tipo roca Y también el tipo agua Le hacen mucho daño Ahí está Roguenrola Atrapado sin ningún problema ¿Ves? Este es un Pokémon bueno Que se captura Sin ningún problema Así que a ver ¿Dónde tenía? Menos mal que tenía La página ya de YouTube Abierta Para Con el mote Puesto Así no tengo que cortar Para buscarlo Así que venga Sí El mote que se va a llamar Este Roguenrola Fue uno que comentó En el episodio Número 8 De esta serie Que se llama Slade 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 Oh sí Como Slade Ah sí Slade De No sé como Slade Sí Bueno voy a dejarte ya Decir Slade ¿No? Y voy a ponérselo Vale Ahí está A ver A ver este Ya no me aparecen más Pokémon A ver qué más podía haber salido Ahora sale un starter Vale Bueno Un Slowbro Bueno no sé si me habría gustado más un Slowbro Que un Que un Roguenrola Porque al ser de tipo agua No me harían tanto daño Los Pokémon de tipo agua Pero bueno da igual Bueno pues vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado mucho Este episodio de Pokémon Neuro 2 Starter Lock Que le deis a like Que os suscribáis Si os hagan ayuda Para que el canal crezca Y nos vemos el próximo día Con más Pokémon Adiós